Cuando mensaje de mi pena y sobre la arena yo escribí te amo amor La luna llena sonreía al pensar que el mar lo borraría Tu olvido es ese mal traidor que me volvía sin quedar por mi amor Cuando mensaje de mi pena y sobre la arena Yo escribí te amo amor Y el viento es mi voz diciéndote mi gris adiós Te amo amor El arena yo escribí amor y es el viento Mi canción de soledad La luna llena sonreía al pensar que el mar lo borraría 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 Lo borraría